Este es un éxito, DJ Vampiro Cada mañana el sol nos dio en la cara, al despertar Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin dudas, era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar Es un paseo por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío dará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chilelea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al despertar Esos paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío dará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar al despertar Sentirá la frescura y la locura de volver a mí para siempre Me va a extrañar al despertar Y yo la estaré esperando para ser la mía con amor ardiente La música es para un mundo de la sosa Un vampiro Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al despertar Ese suspiro será por mí y para mí Por eso me siento contento Me va a extrañar al despertar Vamos a arreglarlo todo de nuevo Quiero que sea como antes Me va a extrañar al despertar Porque los errores en la vida son perdonables Sigamos adelante Cada día Me estará deseando mucho más Sé que está sufriendo Se encontrará conmigo y siempre Me tendrá presente Cada día Llorará por mis caricias Mira que me tiene aquí dentro Camina Llegaremos lejos, muy lejos Aquellos lindos momentos DJ Vampiro Día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!